Yo ya no, hasta aquí llegué ahora ¿Qué prefiere? ¿10 pesitos o un riendazo de esos? 10 pesitos, porque me ha pegado un riendazo Dele Este es el famoso palito de morro Con el que usted, con el que usted milagrosa Se me hagan los calzones cuando les pegaban Y hacen milagros que salten como es de aquí a la tierra A esa altura No, a mí tampoco Y más cuando Mira la guarizama que se anda a la esmeralda Esmeralda para qué carga, anda cargando eso ¿Y por qué anda cargando eso? Para qué carga eso Por cualquier cosa, para el que me cuje, para lo que sirva No es que Rambo le dicen a ella ahora ¿No ve que está de militar bien? Yo sí, mira No, yo conozco personas que nunca se bajan una cosa de eso Y me pregunto por qué Porque yo salgo y yo ando siempre con eso Yo le voy a dar la respuesta para que lo traigo Ah, bueno Ah, más que a todos los viejitos Porque en aquel entonces No A aquel entonces no había puño Verdad Mirna, que tenemos una prima O tenemos una prima que ya está Que ahí traigo un año Ah, no importa La mía se helaba Al dos por uno ¿Tenemos la mía primero? Así Así No, no Si no traen chile y chamoy Y también no quiero nada No, yo la salgo Eso lo traigo A dos por una No, no Y ese es que ese lo compre Sabe con qué intenciones Para limpiar las patas es excelente No, tenemos una prima La prima que vive allá Ella no se baja Pero le digo en aquel entonces A todos los señores antiguos Andan su cortito ahí Y hasta lo vio prohibido Todavía lo había prohibido en el bus Yo sí conozco mujeres Yo sí conozco mujeres Que no se bajan esas cosas Y sabe que ya hicieron el bus Pero no sé por qué ¿Por qué? Yo sé que hicieron el bus De tanta gente que andaba con cordito Que si usted no lo lleva bien Envainadito, bien Envainadito El diario No lo dejan subir al bus Ajá ¿Y por qué? Porque hay un tope lindo Tantas cosas que ha pasado Ah, ajá Sí Pero no es un señor de aquel entonces Y como a los volados Les llaman los ataques ¿Eres son los sacotripas? ¿Eres son los sacotripas? Sí Por los ganchitos que tienen Envainadito Sí, yo conozco Y esa señora Ella donde quiera Que anda Sí, uno listo Y solo es el puyón No, pero uno listo Solo es el puyón Es como el animal Que le metes En el puyón En el monte ¿Cómo se llama? Ah, la te postúa ¿Esa? Esa gente te mete lisita Y se apoyó para abajo Pobre cama Ajá Se queda penetrado Y como harán en el hospital Para sacarle Y ya le sale así No le sale así No sale lisita Por eso ya sale lisita Ajá Esa es como la cola de la mantarraya La cola de la mantarraya Ella entra Pero cuando la quieren sacar Se hace una Como que flor Ajá Todas las felinas No, pero no pasa nada De este baño Se penetró que la cuide Inyectada Y está preñada Ya ven Estas coges No se meña Para cuidarse Los hipotes Ya ni los gatos No Yo la vi inyectado Y está No la inyecto a tiempo ¿Ah? No la inyecto a tiempo Antes del tiempo Se la puse Antes de que se le venciera La otra Todavía le faltaban Como dos o tres semanas Para que se le venciera Cuando se la tampe Muy a tiempo Mucho que jarlas A su borde No No Porque si ella Ok, compró la primera Le vale para seis meses Digamos El cinco de julio Ella se la tiene que poner Nuevamente Y ella se la puso Dos semanas antes Ajá El veneno No había pasado Todavía Tenía la reacción De la otra Y yo dije Se la voy a poner antes Porque no quiero Que me vaya a salir Cuando el limbo Siete No, ya anda Ya con su pancita Ya gracias Y hoy Como le digo Que no vaya a tener Mate dos O sea Si quiera La primera vez Yo la consentí La consentí Porque le permitiste Llevar a su lobo Eso es lo malo Que le dices Permiso Pero le dije Que después La iba A ver A ver cuánto le va a tener Pero está premiado Y hoy no sé ni de quién son Que es lo peor Cuando le para Ahí téngalos Porque hay gente Que es bien irresponsable Hablar con ella Que no te dé mucho Y cómo Si ya tiene la gran paz O sea Que no te dé la tarde La única Solo es que Con la cata Es bien complicado Pero voy a ver Si la voy a Traspear al otro lado Cobran menos ¿Cuánto? En veinte sale Pero veinte qué Veinte dólares sale O sea Son no sé cuántos Que salen Sí Que vienen aquí valiendo Le pegan mucho El sol en la cara Que vienen Antes de una gusánita Veinte dólares sale Por los varones Por la hembra Cobran un poquito más Es que como la de la hembra Es más Más delicada Y la del varón Solo le extraen Me sabe explicando El muchacho Que dice Que las operaciones Estas casi siempre Son bien delicadas Por el hilo que le ponen Entonces es mejor Decirlo Que le pongan Hilo de este cerro Porque dice Que por eso Muchas gatas O gatos Cuando los operan Por eso Se les entraba rápido Porque ni un estirón Que hayojado Con una mala fuerza Porque se va a ir Porque el hilo Es vegetal Dicen lo que le ponen Hilo vegetal Dicen que eso Con un medio Se revienta Entonces Puede ser Porque Porque Puede ser Porque la gata Las puntadas Se le abrieron A la gata Pero dice Que es por eso Y que la mayoría De De doctores Así O sea Veterinarios Que operan Tienen la obligación De decir Que No sé Si usted No lo habría dicho Pero él sí Porque él está Casteando Todos los animales Que tiene Y entonces Él me dijo De que Y 20 20 por los varones Es que El señor Dice que llega Lunes Martes Miércoles Pero ¿A dónde? Allá Y el señor Doctor Sí Doctor Veterinario Que le ve Los animales A él Y él Tiene 16 Porque yo quiero Nosotros queremos Llevar a los dos Que llegan A joder Ahí Muchos pelean Y a 20 A 20 Pesitos Yo quiero ir A darme una vuelta Para acabar Con toda la fauna La roxana Ya la fauna Voy a acabar Con todos estos animales La roxana Están todos Están ocapando Si se pudieran Castrar los humanos Y Hombres y mujeres Si tú pichas yo picho Y los gatitos dicen Si tú pichas yo picho Vaya Como dice Lo gatito Como dicen Que si tú pichas yo picho Dile a los gatitos también Eso no le va a quitar Si él va a seguir pichando No Ya no pichas Ya no pichas No pichas Ya no pichas Ya no pichas Los pobres animalitos Ya no Ya no Ya no Los gatos no Pero las hembras si A mi A mi a la gata Me la dejaron loca A la Tomasa A la hija De la gata Que estaba en de voz Porque ella está castrada Pero de repente Tiene síntomas Como de Como de celos Y los gatos Andan jodiendo Y a mi no me gusta eso Que andan molestando Allá hubo un gran garrobo Allá iba Pues sí Ah está bien Mire A ver cuando va usted Me avisa Yo quiero ir a ver primero A ver que por dónde es Exactamente No molestan A usted como Usted no le da lástima Ver tanta regazón de animales Como no tengo Y ya que está cómodo Porque La única animada En mi casa Soy yo Aquí la única gata Soy yo Dice René Valdivieso La única perra Y la única gata Soy yo Bien Bien Yo me quiero capar Pero primero quiero Yo picha Tú picha Sí Porque yo no No voy a poder pichar No es que Miren pues O sea Si está bien Está bien lo que dice Esmeralda A ver A ver Vaya a ver Y cuando vaya me dice Y vamos Y vamos No pero yo no estoy Enfocando para ahí Yo por eso Nos quitamos Además gran sola Es que miren Veinte dólares Bichas A cien dólares Aquí cobran Cien dólares Más Eso la medicina Viene gastando Treinta y cinco Yo suficiente animal Con que me llegue A la casa Como para tener Y yo medicina Tengo Porque a mí Me sobró Bastante La podemos llevar Si ya ha parido La podemos llevar A que la operen No es que me regalan Una gata Y me jale guaya Me jale preñada Y yo bien Sí No mira Si vamos nosotras Antes de la gata No porque la gata Tiene que esperar Mínimo dos meses Y medio Con los gatitos No pero siempre Es que la esmeralda Va a ir después Que le para La gata Por eso No No porque Y porque le he puesto A mía Ahora es mío Esmeralda Ahora es mío Ya no entiende Por mí Sí es que mire Con las gatas Con las gatas Si no se castran Es que Corre el riesgo De que se le vaya a cargar Está preñada Porque se le ha bajado La pancita No y en las chichitas Se les nota Tiene las gatas Tiene las chichitas alteradas Ajá Y no hay leche De que se le vaya a ver Esa pues Y esa yo A mí no había Tocada Que es solo Que no la van Y acariciando Que anda buscando Trapos Ahí donde Se hace En las chichitas alteradas Investigue Si usted Y avisa Y hacemos Un viaje Ajá El jueves No la van a estar dando Carretas Porque aquella mujer Te emociona Pero será que el señor Sí 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 Y la Chiara También la van a No 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 la Chiara No está bien Entonces Aquel muchacho Ah Como así En general Como que la Chiara No la Chiara No la Chiara Tiene que tener Un parque Y para Más perros La perra ¿Por qué? Pero no para venderlos No Yo quiero No a la Chiara Pero me lo vende Chiquito Chiquito ya ha maestrado Lo maestrado A su manera Pero ya grande Es mentira Que no la voy a ver Es para un perro A la Chiara No lo voy a tener Entonces Investiguaron Ah la Chiara Es la Pitbull ¿Verdad? Ah Es la Pitbull No porque estás peleando No porque yo pensé Que era la Chiara Mire pues Emeralda Puede llevar al mío Al mío ¿Y a quién? A Gustavo A Gustavo Al mío Y puedo llevar yo A los míos Y cuando las gatas Paran Vamos otra vez Lleva a la gata de Mirna Y la suya Porque tengo que llevar A la Fanny también Ajá O sea Yo somos por viajes Y la Fanny Es la recién nacida No Ay yo pensé Que a esa Quería que pariera A otro No 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 No